Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo en el tema del coaching, por eso está con nosotros el licenciado José Bermúdez. Bienvenido aquí a Gerencia para Todos. Él es experto en coaching y directivo de Caracas Coaching. Muchas gracias Rafael por el espacio nuevamente aquí en Gerencia para Todos. Hoy queremos hablar de inteligencia emocional y cómo es utilizado este concepto y estas herramientas en el mundo del coaching. Muy bien, recientemente en Caracas Coaching hemos iniciado un programa de certificación en inteligencia emocional que de verdad es súper interesante porque trae al ruedo un tema que muchas veces ha estado como una competencia blanda dentro de las organizaciones o para la gerencia que es la inteligencia emocional y que cada vez se hace más importante en vista de que le brinda a las personas herramientas para sobrellevar todo lo que es una vida llena de estrés, una vida llena de complicaciones, una vida llena de atareo, de urgencias. Entonces, conforme las personas desarrollan su inteligencia emocional, se van haciendo capaces de sobrellevar todos estos retos de la vida moderna y de la vida cotidiana. Mira, hay algo que a veces las personas no pueden manejar y es esa gran cantidad de conceptos. ¿Cómo Caracas Coaching puede ayudar a las personas a manejar temas como coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística? Son muchos términos y a veces las personas tienen dudas en cuanto a cómo integrarlos. Vamos a responder esas preguntas luego de la siguiente pausa y ya regresamos. Claro que sí.